a cuántos de ustedes les pasa que llega el cumpleaños de su pareja o navidad y piensan en qué van a regalar generalmente uno utiliza estrategias como preguntarle a un amigo o una amiga yo pienso que eso es como un error enorme que uno puede hacer porque generalmente los hombres las mujeres cierta mujer lo hacen pero los hombres es como no pues voy a llamar a mi amiga mi hermana mi madre es el peor error oye que te gustaría tú como mujer que te gustaría que te regalara entonces terminamos regalándole o joyas mejor dicho joyas no accesorios ropa zapatos dicen que regalar zapatos entre parejas es de mala suerte como billeteras también es una tontería entonces cuando tu pareja te regala billetera tú se la tienes que comprar pero si termina uno como complicándose la vida uno que va a regalar en mi caso no pudimos comprar los regalos en diciembre porque la situación con el kobe para nosotros fue difícil pero cuando quiero dar un regalo me gusta trabajármelo y darle algo a alguien que sé que lo va a disfrutar y este fue el regalo que le di a julie y así fue su reacción yo imagino que mucha gente pensó que lo de la silla era en serio pues no es una mala idea ven rápido ven ven mira lo que te traje para que te sientes aquí mira para que contemple los pájaros a ti que te gusta ver pajaritos ves te gusta la cara todos los pájaros que están ahí no hay ninguno contempla y ya vengo espera que tengo que traer más cosas que quédate ahí que te va a dar más lo que mandó mi mamá esta coronita es curioso mi mamá acaba de llegar de viaje y mi prima estela nos trajo unas cosas regalo pues tú abrilas mientras yo pero no sabes esta de esa cara pero esta es una de chimba vamos a ver pistachos que me encanta un ají que se ha hecho en cartagena delicioso espera 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 no te voy a entrenar pero tú no me vas a dar pistachos a mí no yo si te voy a picar mira el chocolate esta maravilla relleno de licor relleno de licor mira hay como 20 botellas más de allí y más cosas hay una concha mira el que más se encontró para un mortero está bonito mira tiene una concha ah no tiene una concha por allá adentro me caigo por la situación que estábamos y todo el rollo que te dio el COVID y que pues obviamente el tumulto de gente y todas esas cuerdonas pues se me ocurre darte un regalo de navidad hoy 20 de enero de cumpleaños toma feliz navidad cariño usted compió la bolsa si no tienes que mostrarla porque la traté de evitar pues tenías que ah no 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 suficiente con la tarjeta ya con la tarjeta soy yo compraste unos binoculares ahora si ya te puedes sentar a ver pájaros porque yo antes los veía pero en realidad no los veía porque yo no veo nada qué pajarita bonito qué pajarita será pues ahí está y ni modo de no hacerle zoom con el celular porque tampoco servía mira a ver qué tal es pero yo no sé cómo funciona nada tienes que ponerle ahí hasta que enfoque ya ya justo se ve en triple HD eso se llama ocho acá mira tan bonita aquí gracias cariño mía ¿y por qué? pues que te escuché de decir que bueno me habías dicho alguna vez que qué bueno tenía una cosa de esas sí ¿cómo te gusta ver pájaros? pues voy a despiar a la gente sí eso es para mí yo lo traje con esa intención me lo prestas de vez por ahí ya tiene el kit silla y pepino no todo fue maravilloso cuando ella abre la caja se da cuenta que no venía la correa y que no venía el trapo para limpiar que decía en la caja que venía con él y después de usarlo un tiempo el mismo día o al otro día nos dimos cuenta que aunque se veía cerca los objetos era un poco difícil de enfocar y resultó que los binoculares estaban desalineados uno los puede alinear eso hay videos en YouTube como hacerlo pues hay que quitar un cauchito y uno los alinea de los tornillos pero pues hombre los binoculares tenían garantía entonces los llevé de nuevo para que los cambiaran y los tocó esperar como una semana más entonces digamos que la emoción no se imagina cuando uno emocionarse por tener algo que uno quiere tener por un problema técnico hay que devolverlo y hay que esperar una semana más pero al final los recibió y ahora sí que está contenta con ellos y vaya si les está sacando provecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!